Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, pues estamos aquí en la clase de recursos humanos. Soy la contadora y ya ya lo ordenamos. Y hoy quiero hablar para todos ustedes de un tema muy interesante. Esto es algo que necesito explicarles, porque ustedes ya saben lo que son las competencias. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué hablamos de Isabel a lo que son las competencias? Las competencias, ¿qué es lo que nos hace trabajar a través de diferentes? Que las personas tengamos un conjunto de habilidades, muy bien, conocimientos, destrezas, actitudes, valores, etc., etc., etc. Hoy quiero apoyarme en algunas personas para hablar precisamente de lo que son las actitudes, ya que yo considero que las personas no vamos a tener éxito solamente por los conocimientos. Vamos a tener éxito principalmente por nuestras actitudes, por nuestras habilidades, pero sobre todo, muchachos, por nuestros valores. Y hoy voy a hablar de valores. Pero para hablar de valores necesito que alguien me ayude. Bueno, voy a pedirle a la compañera Marina, que va a tener que dejar de grabar, para que por favor dé lectura. Ponte despierto, por favor. Vamos a desplazar a la compañera Marina. Fuente, Marina. La compañera Marina, la compañera Marina. Sin duda, el aspecto en el que más se notan estos cambios es en nuestras formas de publicarlos. Grandes y chicos de cualquier estrato social se van a familiarizando con palabras hipótesis desde hace pocos años como el Messenger, Chat, Blog y Facebook. ¿Cuál está alguna red social que no se menciona? Ok, Marina. Ahora no, ¿no? Ahí hay una pregunta. ¿Falta alguna red social que no está mencionada? Sí, en Twitter. Levanten la mano todos los que tienen Twitter. Yo también tengo Twitter. Ok. Ahora bien, cuando se trata de comunicarse con gente de nuestro círculo familiar o de la mitad, son herramientas sin valores, gracias a la rapidez y bajo costo. Pero, ¿qué pasa cuando nuestra información cae en manos inapropiada? Grimaldo, ¿puedes contestar por favor a esa pregunta? Pues, podemos tener problemas, este, así en nuestro entorno porque nos pueden dar información y puede pasar algo malo por nosotros. O sea, nos pueden, eh, sequestrar o... ¿Puedes qué, perdón? Nos pueden, así, como dicen, extorsionar por diferentes redes sociales y es muy peligroso no poner toda esta información. Así es, así es. ¿Cuál es el título de esa lectura? Las redes sociales pueden propiciar delitos. Delitos. Ok. Ojo con eso, mujer. Esa clase no quiero que la olvide. Las redes sociales pueden propiciar delitos. Marina, la tercera pregunta, por favor. ¿Existe en nuestro país alguna legislación que regule la falta de respeto en los medios cometidos en las redes sociales? ¿Sí? ¿Sí? Si existe alguna regulación, este, judicial, alguna legislación, que si tú cometes un delito contra una persona, podamos tener algún tipo de daño. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo cuál es eso? ¿Puedes ser tomada como el bullying cibernético? ¿Bulling cibernético? Ok. ¿Puedes ser tomada por invasión a la privación? Ah, muy bien. El destruir una imagen de una persona también, ¿no? Muy bien. Muy bien, Marina, ¿todavía no terminamos? Porque para eso voy. Y si tú sabiendo eso, Marina, sabiendo que eso existe, ¿me puedes decir por qué escribiste eso? No, 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 no. ¿Qué te haces muy malo? ¿Mal? Muy mal. Muy mal. ¿Qué notaste? Está muy disfuncionada, preocupada. ¿Qué notaste en mi cuerpo? Arritmia, aceleración. Yo también estoy molesta, Marina. Y el hecho de que yo esté molesta me da el derecho de faltarte al respeto a ti en una red social y llamarte de la forma en la que tú me estás llamando. También estoy molesta, Marina. Muy molesta. ¿Y crea? Aquí tengo una cámara y acá hay otra, acá hay otra. Y así como mi familia vio eso, Marina, delante de las cámaras te vas a disculpar, ¿no? Aquí, delante de las cámaras. Cometí un error. ¿Por qué lo he estado molestando si pido en el espacio? Y se lo dice en el espacio. La verdad no pensé que fuera algo. ¿No pensaste? Eso está publicado desde el jueves, Marina. Desde el jueves, una vez que tu materia gris reacciona, ¿sabes qué? Yo el viernes lo quito. A la hora en la que yo ya calme mi coraje, lo quito. Lo quito, Marina. Es lunes y sigue apareciendo ahí. ¿Qué esperas? La ex. ¿Compartir? Ya lo he visto grimando. ¿Por qué lo compartiste grimando? ¿Qué te pareció muy gracioso que tu compañera me faltara el respeto así? ¿Te parece gracioso estar hablando de tus compañeros? Porque ya leí todo lo que hablan de tus compañeros. Porque los que no tienen Twitter, entérense. Aquí tenemos personas que en Twitter son cobardes y hablan de otras personas. ¿Lo saben? ¿Lo sabían? Aquí ya tenemos gente que está diciendo que su compañera se hizo porque tiene cáncer. ¿A ti qué te importa si tiene o no tiene? Ya dijiste, Marina. Quizás ya se te olvidó porque ahí lo dejaste en la historia. Pero ya lo dijiste. A lo que voy es, no tienes cuidado, Marina, pero oh sorpresa. Yo tengo derechos. ¿Y sabes qué, Marina? Los voy a ingresar. Y te vas a tener a las consecuencias. Me dijiste, perra. Para que te lo sepan los demás, me dijo, puta. Y eso a nadie, escuchen bien, a nadie se lo voy a permitir. Y menos a una swing class como tú. Menos a mí. Y tú tampoco, ¿eh? Grábatelo bien. Esto va a llegar hasta las últimas consecuencias. Y ojalá que a nadie más le quede ganas de ofenderme así en la red social. La clase ha terminado. Gracias.